Ya con esa segunda parte del consultorio de Bolsa, estamos en Mercado Abierto, estamos en Capital Radio, esta tarde de jueves, analizando valores y analizando cómo están las cosas en los diferentes índices con Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker. Vamos a ir enseguida, Carlos, si le parece, a resolver dudas de oyentes. Vamos a escuchar lo que nos tiene que decir este, que nos ha dejado a través de una nota de audio en WhatsApp. Buenas tardes, mi nombre es José Iglesias, llamo de Laredo, Cantabria y quería ver si el analista Doblado me podría decir si el recorrido que puede seguir teniendo tuvo reunidos y también en AMD, que tengo posiciones, en 101. A ver si me la puede analizar. Muchas gracias y buen programa. Bueno, vamos a comenzar por casa, vamos a comenzar por tubos reunidos, que en efecto está generando mucha expectación últimamente, porque el valor se ha disparado en las últimas jornadas y hoy lo ha vuelto a hacer, Carlos. En el continuo, hoy ha liderado las alzas un 22% arriba, está a 0,87. Pregunta este oyente, ¿qué más cabe esperar de tubos reunidos? No lo sé, honestamente. Un analista técnico podría haberte dicho lo mismo en 0,45 que en 0,90. Entonces, es simplemente dejarlo correr hasta que diga, vale. ¿Cuándo dice vale? Pues un día que empieza subiendo y termina bajando con fuerza. Eso quiere decir que por la mañana está más 10 y por la tarde está menos 15 y ese día el mínimo máximo va a un 25% o sí. Quiere decir eso. El mercado no sabe valorar bien las cosas y menos a tan corto plazo, con lo cual puede haber locuras. Son cosas que a nosotros nos puede parecer absurdo, que el mercado pueda moverse un 25% sin decirte nada. Pero nos parece absurdo porque es contraintuitivo, porque nos falta conocimiento de lo que es el mercado para entender lo que somos capaces y no capaces de hacer las personas. Por lo tanto, los mercados. Mercados a corto plazo pueden hacer auténticas salvajadas. Esto creo que lo hemos visto todos un millón de veces. Entonces, o te lo crees y dices, yo estoy en esta moto y algún día parará y no tiene por qué reventar, ni mucho menos. Solo que lo hemos visto, por ejemplo, en el propio tubo reunidos. Si nos vamos a hace unos meses, podemos ver aquí cómo el valor sube muy fuerte, luego corrige muy fuerte, vuelve a recuperar y hoy está mucho más arriba. Es decir, aquello que parecía una locura, el valor subió por 100% lo que subiera aquí en dos días, pues mira, hoy es tres veces más. Pero han tenido que pasar dos años. El recorrido que tiene el valor, ¿a cuánto? A un día, a una hora, a una semana, a un mes, a un año. Es decir, ahora mismo está sin resistencias. La primera que podemos encontrar es la zona del 1.33. ¿Es difícil superar el 1.33 sin parar? En principio sí. Al menos en niveles de cierres o cierres semanales puedes ver que el 1.33 es un nivel históricamente importante como soporte. 2010, 2011, luego resistencia en 2017. Si nos vamos un poquito más intradiariamente, a lo mejor incluso llega a la zona de 1.50, donde también hay un soporte muy importante y ahí me parece muy difícil que el valor siga escalando. Me parece muy difícil que pase desde ahí. Pero esto no quiere decir ni que vayamos a llegar ahí ni que no podamos superarlo. Ojo, no lo sé. Como he dicho antes y es lo primero que he dicho, no lo sé. No creo que nadie pueda saberlo. Por eso los analistas técnicos no trabajamos con precio objetivo. Los analistas técnicos trabajamos con tendencias. Hasta que no se agotan no hacemos nada. ¿Y cuándo se agota una tendencia de subida vertical? Pues es imposible saberlo. Hasta que no se estabiliza, se lateraliza y eso define nuevos soportes que se rompen a la baja, no sabes que eso ha pasado. Obviamente esos soportes requerirán de una corrección, de un movimiento de traslación lateral que puede tener un 10, un 15, un 20, un 30% de rango. Y dentro lo único que tendrás es un proceso de corto plazo en contra de la tendencia de orden superior. Pero no por ello, en contra de todo el movimiento alcista que viene desde los mínimos del 2020. Podemos ver ahí el suelo, doble suelo que tiene 2020 y desde entonces pues el valor ha ido con paradas. Aquí vemos un doble techo, tronquita hasta que hemos llegado. Bien, pues volvamos a esto. ¿Cuándo lo sabemos? Pues en todo caso en este movimiento el valor se para la zona de 0,52, se queda lateral entre 0,38 y 0,52. Y cuando rompe el 0,38, es decir, por 0,35, por 0,33, donde sea, ahí es donde sabes que las cosas han cambiado. Y luego fíjate cómo el valor recupera y de lo que fue soporte se convierte en resistencia y desde ahí vuelve a recaer. Dentro de lo que probablemente es un canal bajista. Un canal bajista que, exacto, que corrige todo el alza previa. Un canal bajista que además tenía también soporte en las generaciones del 0,2. Es decir, aquí había un importante soporte sobre ese soporte. He empezado a subir últimamente de un modo loco y, bueno, obviamente algún día parará, pero no sé en qué día será ni dónde será. Por técnico ya he dicho la zona 1,35, 1,50, pues podría ser un nivel de resistencia muy difícil de superar a corto plazo. Y en el caso de MD, puedo ceñirme a lo que he estado comentando sobre el mercado. Si no perdemos estos mínimos de los últimos días, pues zona del 76,10, quizá el hueco este que tiene la zona 75, pues no parecería que el valor esté en un proceso de recaída. Por debajo de esos soportes, pues no me olvidaría la tendencia bajista previa, no me olvidaría de que la recuperación está canalizada, puede ser una bandera de continuidad. En fin, entre 90 y 75, pues un poco lo que decíamos de tubos reunidos, incógnita, no lo sé, está en lateral, tiene una tendencia bajista de orden superior que no debo olvidar. Pero también tengo un mercado que ha intentado reconstruirse y la superación de determinadas resistencias que son cosas que suceden cuando los valores giran a la lanza. ¿Lo habrá hecho sosteniblemente? De nuevo, no lo sé, termino como empezado. Vamos a ir con un correo electrónico que nos envía Ángel desde Ávila y quiere saber su opinión sobre dos valores. Uno, sobre una posible compra en Shopify, SHOP, en el mercado americano a precios actuales. Y luego, pregunta por Celnex, mercado español, aquí ya tiene una posición, dice que está comprado con ligeros beneficios. Y en ambos casos le pide stop y también posibles objetivos. No sé si prefiere comenzar por el mercado americano o echamos un vistazo a Celnex, que es la que ya tiene en cartera. Ya tenemos aquí Shopify. Vale. Bueno, el título tiene una formación de vuelta muy clara de tipo cabeza y hombros. De nuevo, como hemos visto ahora con AMD, muchas veces tienes externos alternativos. Y aquí lo tenemos muy claramente, que sería la idea de que todo este movimiento ha sido una especie de bandera que podría romperse a la baja. No hemos tocado el techo, pero podría ser simplemente un rebote dentro de un proceso canalizado. Bueno, hemos superado la medida de 200 sesiones. Pues sí, ¿cómo no la vas a superar después de una castaña de 180 a 20? Pues claro que en algún momento va a superar la medida de 200 sesiones. Es que el valor está exhausto. 200 sesiones no es más que un número arbitrario. Si cogierais la de 2.000 sesiones o la de 500, pues seguramente no se habría superado. El cabeza y hombros sí que es una cosa más nítida, más clara y menos discutible. Aquí tenemos un gap importante de ruptura. Este gap, bueno, de ruptura de continuidad bajista, este gap se cierra. Es decir, el valor consigue romper unas resistencias importantes que nos permiten pensar en una figura de vuelta. El problema, como siempre, en este tipo de formaciones tan amplias, pues que los stops están muy, muy lejos. Estamos hablando de que mientras no se rompa la zona 23.75, el valor sigue bajo la posibilidad de que todo esto sea una gran figura de vuelta. En el corto plazo, pues hemos visto cierto deterioro en zona de resistencia, como hemos visto, pues un gap aquí que puede ser de agotamiento que finalmente se cierra. Un gap de ruptura, por lo que podríamos ver como una especie de patrón en tipo doble techo. Por eso, esa zona de antiguo soporte, pues sería el nivel de primera resistencia, que es donde los precios hoy han encontrado, cerca de donde han encontrado dificultad. Está bastante abierto. Para mí, esto es así de sencillo. Va a seguir subiendo si sube el Nasdaq y va a caer si cae el Nasdaq. Va a ser así. Y después, hombre, pues vale. Cierto, si es que casi todo lo que cotiza en el Nasdaq es tecnológico, va más o menos en el camino del Nasdaq. Caerá más, caerá menos, pero seguirá un poco su rumbo. Entonces, si el Nasdaq pierde los mínimos de la semana pasada, si el Nasdaq pierde los mínimos de la pasada semana que hemos visto, pues va a empezar un poco a costar creerse que todo esto sea un cabeza y hombros. Va a empezar a costar. Puede ser otra cosa. Incluso siendo un cabeza y hombros, los precios podrían volver a los mínimos de nuevo y desde ahí recuperarse y formar algo más amplio. Y no tendrías un cambio de tendencia hasta que no rompieras los máximos precios. Viste una ruptura en falso dentro de un proceso lateral más grande. Celnex, mercado español para una compañía que ya tiene en cartera. Nos decía, en concreto, creo recordar, sí, colegio los beneficios. Pues Celnex ha tenido un comportamiento muy negativo en el año 2022, como todo lo que tiene que ver con tecnología. Y también una recuperación interesante, no tanto quizá por el patrón que el valor ha tomado, un tanto irregular, como por el hecho de que se produzca exactamente sobre los mínimos de la pandemia. Es decir, la zona de mínimos marcada en los peor momentos de la crisis sanitaria. Los peor momentos en bolsa, se entiende siempre. Y sobre lo que pudiera ser también, pues va a ser de una especie de canal bajista. La bajista que habría intentado superar, pero que no habría superado. O sea, que no habría conseguido mantener en su superación pequeña ruptura, pequeña ruptura. Estas rupturas pueden ser propias de fases de agotamiento. Aquí teníamos un buen soporte. Los precios rompen agotándose a la baja y se frenan en el soporte horizontal, que es un soporte, pues, objetivo. Porque las líneas, estas mágicas que ponemos los analistas técnicos, son soportes subjetivos. Y lo que hace el mercado aquí es, de nuevo, supera el elemento subjetivo, que es la directriz bajista, y se acerca al elemento objetivo, que es la zona de máximo previo. Y la zona de máximo previo se frena. Es decir, que los precios no rompen nada. Se acercan a su zona de resistencias, que es amplia, base de canal más filtro hasta su parte horizontal, techo de canal más filtro en forma de máximos descendentes, y ahí recaen. De nuevo, esto va a depender de lo que pase con la tecnología, porque esta corrección está asociada a lo que ha pasado con la tecnología en general. La corrección de las últimas semanas, pues, no es bonita. Este tipo de patrón es un patrón de tipo envolvente, que en zona de resistencia más bien es desagradable. Y podríamos perfectamente decir que, si nos creemos la tendencia bajista previa, esto es una señal de venta. Es decir, el valor se acerca a las zonas de resistencia clave y ahí falla. Y a partir de ahí, pues, o reduces tu posición o liquidas tu posición. ¿Por qué? Porque tienes riesgo de caída hacia la zona de mínimos, hacia los 28, 70, 28 euros. ¿Quieres ver el valor en 28 euros sin que nada nuevo haya pasado o nada nuevo realmente importante haya pasado? Sí. Pues, esa es la pregunta. Y esa es la respuesta que se tiene que dar cada uno de nosotros. Pues, si para mí una corrección hasta ahí es demasiado grande, es decir, si yo no puedo saber nada nuevo hasta ese punto de entrada, por lo tanto, ese es mi riesgo monetario, si yo considero que es demasiado, cierro la posición. Pero, con independencia del análisis, porque es que no estoy dispuesto a soportar ese tipo de pérdida. Ya está. Es un juego de dinero. Al final, esto es mucho más sencillo. Es un tema de entender qué tipo de riesgo monetario tiene tu posición. Y cuando el riesgo monetario es demasiado grande, o la cierras o la reduces. Más dudas. Más consultas de oyentes, por ejemplo. Vamos a escuchar esta otra nota de audio. Hola, buenas tardes. Soy Miguel Ángel. Quería preguntarle a don Carlos, ¿cómo vería una posible entrada en el mercado americano en tres acciones? Sé que están bajando, entonces sería esperando un posible rebote. Sería en Nagarro, AMC Entertainment y en Alibaba. Muchas gracias y buenas tardes. Tres títulos para tomar posiciones. Solo conozco Alibaba, de todas esas, si quieres la iremos buscando. Alibaba está en fase correctiva. La veíamos la semana pasada. Es un tema de las bolsas chinas corrigen y Alibaba también. Y viene haciéndolo. Otra semana de corrección para las bolsas chinas, otra semana de corrección para Alibaba. De momento aquí no tenemos nada. Mientras no haya freno en las bolsas chinas, no habrá nada nuevo para Alibaba. Las bolsas chinas y Alibaba han frenado en su primera zona de gran resistencia. Podemos verlo en el Hang Seng de Hong Kong. Lo veíamos otro día. Y es que esto es lo que hay. Ya está. Rebote hasta la primera resistencia. ¿Será una figura de vuelta? Posiblemente. ¿Esto es una vuelta nube? Podrá ser. Pero hasta que no tengas ruptura del elemento objetivo, no tienes cambio en la secuencia de máximos y mínimos decredientes en el proceso de medio y largo plazo. Las compañías que he dicho eran Gavarro o Abarro o es que nunca las he escuchado. Yo he entendido en Agarro, pero no cotiza en Estados Unidos hasta donde tengo entendido. Una de las que ha dado es AMC. Es así seguro. Cotiza en Estados Unidos, en el NICE, AMC. ¿Y con ticker? AMC. AMC, sí. Vale. AMC, él ha dicho Entertainment, ¿no? Entertainment Holding, sí. ¿No le parece? 5,74 aproximadamente ahora mismo cotizando. Tengo por AMCC, no, no la encuentro. AMC, MSL Applet Micro Circuits, AMC Networks, AMCOM, Amicas, AMC, no, no la encuentro. Vamos con Agarro, en todo caso entonces, que le digo el ticker, es bolsa alemana. Sí. NA9. Agarro, Alemania. Vale, sí. NA9. Vamos a ver. Bueno, como le he dicho, es un título que viene cayendo, viene cayendo con fuerza. No sé qué decir. Ha ido hacia su primera resistencia, como podemos ver. Yo, si no me toca la zona de soporte, que está en niveles del, pues, 82 y pico, no, nada. Entonces, ir a por lo más débil del mercado. Es justo lo que tendemos a hacer todas las personas, buscar valores que han caído, olvidándonos de que lo que cae normalmente es lo que el mercado no quiere. Entonces, si eres un analista value, pues, a lo mejor tiene sentido que hagas eso. Pero si utilizas el análisis técnico, estás haciendo market timing y vas a por lo que está cayendo, pues, mal asunto, mala cosa, mala inercia. Es algo que nuestro cerebro quiere hacer, pero que deberíamos dejar de hacer. MCK, siguiente valor que vamos a analizar, en este caso sí, en el mercado americano, en el NICE, es McKeeson Corporation. Y lo pongo sobre la mesa porque nos escribe Alfonso preguntando por esta compañía. Le agradecería un análisis del valor y principales zonas de soporte, principalmente. No nos dice si ya lo tiene en cartera o es que lo está mirando este valor para incorporarse. ¿Cómo está por técnico, McKeeson? Bueno, por técnico es un valor que está impecable desde hace muchísimo tiempo. En el 2022, pues, funcionó muy bien. La compañía ganó altura, no se vio afectada por el proceso de gesta general. En 2021 también subió, es decir, bueno, una máquina. ¿Cuál es su primera zona de soporte? Pues, a finales del 20, o a mediados, a primeros del 22, la zona del 336, 337 le cuesta. Luego eso se convierte en un soporte. A finales del año cae tanto en septiembre como en octubre, noviembre. Y esa zona frena los precios. Luego hemos visto rebote, desplazamiento lateral, ruptura a la baja de este patrón consolidativo, indicándonos que probablemente esta primera corrección es parte de algo más amplio. Ese algo más amplio, pues, podría simplemente ser un movimiento hacia el mínimo previo. Es donde estamos ahora. No lo hemos perdido. Ojo. Por tanto, quizá aquí el valor encuentre su suelo, en el día de hoy. Pero también podría extenderse hasta la base de lo que podríamos llamar una bandera de continuidad alcista. Este sería el 325. También en 325 tenemos este mínimo aquí, día de liquidación. Entonces, todo lo que pueda pasar entre 325 y 336 es importante. Y puede llevarnos a utilizar algún tipo de patrón de velas o a esperar la formación y despliegue de algo más amplio, más chartista, para tomarlo como nivel de stop. Porque cuando tú tienes la zona de soporte, no necesariamente tienes un nivel de stop. Para tener un nivel de stop tienes que tener una reacción de los precios sobre esa zona de soporte. Puede ser una reacción a 15 minutos, tendrás un soporte en gráfico de 15 minutos. Puede ser una reacción en gráfico diario, tendrás un soporte en cierre diario. En el gráfico semanal, pues en cierre semanal. Pero tienes que tener una reacción. Si no, todo lo que tienes es un soporte. Los precios de momento no te acompañan. Hace falta algún tipo de vela, ¿no? De vuelta, un martillo, un patrón envolvente, algo. Y de momento eso, pues, solo podremos jugarlo al cierre de hoy. Si hoy no está mal lo que está haciendo. Pero yo preferiría, por ejemplo, un cierre de la zona 3.38. Con ya un martillo más claro, ligeramente envolvente respecto a la vela de ayer. Bueno, requeriría confirmación, ¿eh? Pero eso ya sería algo, bien, oye, mira, simpático en zona de soporte. Cierre por encima de 340 en sesión del viernes. Mejoría en gráfico diario. Pero no tendría, y además no romperíamos esa zona de soporte en un gráfico semanal. Y, bueno, pues, el soporte realmente es muy, muy bueno, ¿eh? O sea, es un buen lugar en el que preguntarse si merece la pena tomar posiciones. Vamos a ir con otro correo. Hay un oyente, Óscar, que nos pregunta por dos índices. El SMI suizo y el Russell 2000. Quiere un análisis y, sobre todo, zonas de stop y resistencias en los dos, Carlos. Vale. El SMI suizo se ha movido, para mí, de un modo inesperado. En los últimos meses el valor rompe esta zona de resistencia. Después deja aquí un pequeño patrón de tipo doble techo que ya empieza a alertarte sobre que algo no está funcionando. Y los precios se están goteando a la baja. ¿Ha cambiado algo? No, no ha cambiado nada. Sigues por encima de tu medida de 200 sesiones. Estoy hablando siempre de la versión total return del índice, pero, desde luego, no es lo que esperas. Y, de alguna manera, puedes decir, esto no es un cabeza y hombros. Objetivamente ya me cuesta verlo. Quizá, ¿por qué? Por la recaída. Quizá ahora lo que tengo que ver es esto para tener un cabeza y hombros. Lo que estoy viendo es el hombro. Y esto sería parte de la cabeza y yo lo he interpretado mal. Pero, para eso, ahora falta superar esta zona de máximos. Y todas estas resistencias intermedias podrían ser elementos por encima de los cuales uno pueda empezar a apostar. ¿Se ha desdibujado la idea de un suelo? No, porque no necesitas un cabeza y hombros para tener un suelo o otro tipo de figura técnica. No lo necesitas. Lo que tienes que tener es una secuencia de mínimos ascendentes y de máximos ascendentes. Y eso lo tienes. Con lo cual, de algún modo, la tendencia bajista se está desvirtuando. Y, además, tampoco es una tendencia bajista muy profunda. Aguanta todos sus soportes. Es un proceso muy limpio, muy noble, hasta la primera zona de soporte en largo plazo. Y, desde ahí, lo normal es que reestructure con mayor o menor dificultad. Y, a partir de aquí, uno puede decidir cuánto dinero quiero tener ahora que no tiene, a lo mejor, el activo momentum. Entonces, me voy por abajo de la media 200, pues, a lo mejor voy a reaccionar un poco la posición. Pierdo esta zona de mínimos, pues, voy a seguir reduciendo la posición o la voy a liquidar. En cualquier caso, mientras no pierda la zona de soporte, los mínimos, pues, el argumento de suelo, pues, podría estar aquí todavía. Podemos ver este amplio doble suelo que los petios presentan aquí, que es una figura de vuelta bastante notable. Se ha oscurecido, ¿eh? Yo tengo posiciones y es la única operación que no me ha funcionado desde octubre. O sea, que, bueno, se puede sentir acompañado. El otro era el Russell 2000, ¿no? Russell 2000, sí. Russell 2000, en los últimos días se ha mostrado débil, lo cual me ha sorprendido porque en semanas anteriores se había aguantado mejor que el resto del mercado. Esta corrección, pues, podría ser una especie de, no sé, de banderita o algo así, ¿no? Los precios intentaron romper. También en la sesión del viernes, un patrón de vuelta bastante bonito, bastante bien estructurado, con ruptura de resistencia. Entre diarios se ve muy bien que aquí hay un cabeza y hombros. Y, bueno, pues, han llegado a la zona de mínimos. Entonces, ayer también tuvimos una serie de ida y vuelta, pero, bueno, si perdemos el 9.800 y poco, pues, empezamos a ver eso. Empezamos a ver un mercado que está perdiendo zonas de importante soporte después de haberse movido hacia la zona de primera resistencia. Este es quizá lo peor en el título, que no ha sido capaz de superar esa gran resistencia. Así que, por tanto, todo lo que está haciendo en el sentido bajista de los precios lo hace desde el nivel de resistencia absolutamente crítico que tiene el índice en el proceso de fondo. Podemos ver que fue un soporte muy notable y que ahora es una resistencia espectacular. Y, para mí, seguramente el elemento técnico más claro para decir, bueno, pues, sí, efectivamente los precios de los índices han revertido, y ahora los americanos han revertido a la alza. Fue el primer índice en caer. Me gustaría verlo por encima de ese 10.600 y pico para poder decir que sí, que quizá lo peor de la tendencia bajista en la que vimos desde primeros del 2022, en el caso del Russell desde finales del 2021, pues, ya se ha visto. Que puede que en algún momento nos movamos de nuevo hacia los mínimos, pero que hemos establecido un gran soporte. Hoy por hoy no puedo decirlo. Bueno, nos quedamos con este último análisis, con esta visión para estos dos últimos índices. Arrancamos con índices, cerramos también con otros índices. Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker, gracias como siempre. Y hablamos el próximo jueves. Buena semana, muy buenas tardes. Igualmente.